Bienvenidos, gracias por unir, barriado, una vez más. Solo se te interrumpió dos veces, creo. 2020, 2015. ¿Por pandemia o qué? 2015 porque nadie se acordó, 2020 porque... ¿Nadie se acordó? Nadie se acordó. ¿Neta? ¿Neta? Ay, chingos, ya debo contar contigo. Vamos a tocar tres rodas del tema anterior y dos más. ¡Ay, chingos, chingos! ¡Si te has ido, aprendí mi acto! Es un funk. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!